Bueno, la situación actual, Nicolás, es bastante desesperante, podríamos decir, en cuanto a lo económico y sobre todo para los compañeros que tenemos acá, que son cuatro, porque desde el mes de abril que no cobran los saberes, más allá de que han recibido, y hay que destacarlo también, dos ayudas del gobierno, que son los famosos REPRO, en el mes de junio uno y ahora los primeros días de julio recibieron otro. Pero bueno, obviamente y conocido por todo, eso no es un sustento como para que puedan seguir viviendo los compañeros, ¿no? Siempre esperando que la empresa, ayer hubo una reunión también en la Federación y en el Ministerio de Trabajo, en la cual la empresa dice que aparentemente tendría un acuerdo firmado con un grupo inversor, entonces eso apuntaría a que se destrabe el conflicto, pero lo vemos bastante verde, porque las últimas audiencias que hemos tenido siempre vienen con la misma práctica, digamos, pero... ¿Se dieron precisiones de ese acuerdo, de ese eventual rescate? No, por eso, ayer se les pidió que sean un poco más explícitos y que presenten, si es posible, el grupo inversor ese que se presente el día miércoles que viene en el Ministerio de Trabajo Nación, para dar un marco de legalidad, digamos, a la propuesta que tendría ese grupo inversor y sobre todo a una respuesta a los empleados que hace ya tres meses que no cobran los salarios. En este marco reina un clima de incertidumbre y desesperación. Tal cual, Nicolás, vos imaginate que estos chicos, ya te voy a repetir, tres meses que no cobran, le están poniendo el hombro igual, vienen a abrir, más allá de que tranquilamente hoy ellos podrían estar exceptuados de ir a trabajar, porque no se les están pagando los saberes, pero ellos siguen confiando en que la empresa pueda abonarle lo que le debe y reinsertarle mercadería y poder volver a trabajar como trabajaban antes normalmente, ¿no? ¿Con las puertas abiertas están generando ingresos? No, no porque la misma empresa ha cortado el sistema, no sabemos las explicaciones que dan, que tienen un problema con la empresa que les provee el sistema, pero bueno, de esto ya llevamos casi diez días y al no haber sistema los chicos no pueden entregar ni mercadería, que ya hay comprada, ni vender, ni cobrar la cuota de los clientes que tengan un plan de cuotas, ¿verdad?